Claudia Gaona habló con su hermano Ángel Gaona horas antes de que le avisaran sobre la muerte del comunicador quien recibió un impacto de bala mientras transmitía en vivo desde la ciudad de Bluefields en Nicaragua. Me llamaron mis padres de Nicaragua para avisarme que había sufrido un disparo en la cabeza. Ella reside en Miami desde hace apenas un mes a donde llegó para casarse. Lamentablemente las imágenes que muestran la ejecución de su hermano le llegaron de inmediato a través de las redes sociales. El video que empezaron a mandar ya se veía que no había más nada que hacer. Ángel era periodista independiente junto a su esposa también comunicadora. La pareja tiene dos hijos menores de edad y compartían 10 años de ejercicio profesional. Él estaba cerca de una sede oficial después que habían calmado las protestas cuando fue herido mortalmente. Ya había pasado todos los disturbios, yo solo estaba filmando lo que dejó el disturbio. Pero su trabajo lo hacía de corazón, entonces él ya lo hizo porque quería mantener informado al pueblo. Claudia Gaona reúne dinero a través de una campaña en línea para poder comprar un pasaje e ir al sepelio de su hermano, además de consolar a sus padres. Las últimas palabras que tuve fue que me dijo, no, yo puedo poner en mi Facebook lo que yo quiera, aunque no pase en el canal de televisión. Pero de recordarlo, las imágenes del video son demasiado impactantes para mí. La joven reconoce el peligro de la profesión de su hermano en medio de la tensión que atraviesa la nación centroamericana. Por eso, no duda en ofrecerle una recomendación a los periodistas en Nicaragua. Que se cuiden y que siempre que estén haciendo una noticia y saben que están en peligro, siempre clamen a Dios. José Pernalete, Voz de América, Miami.